Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más al canal de Warma Chinso. Hoy os doy la bienvenida desde Cottbus en Alemania, ya que estoy aquí para una copa del mundo de gimnasia que empieza mañana. Y esta semana os traigo un vídeo de ejercicios para nivel principiante, nivel intermedio en anillas. Es decir, todas aquellas personas que se han comprado unas anillas o que entrenan con anillas, no solamente están los típicos ejercicios de muscle up, straddle planche, full planche, cross, invert cross, multis, que esos serían, algunos de ellos excepto el muscle up, serían ejercicios para un alto nivel. Entonces os traigo hoy una batería de ejercicios para personas con un nivel inicial o un nivel intermedio. Podéis escoger cualquiera de estos ejercicios e introducirlos en vuestro entrenamiento y estoy seguro que os va a dar un muy buen resultado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El sábado por la tarde, por lo tanto hay 10 plazas más disponibles y para todos aquellos que estéis interesados en venir, ya sabéis, para más información escribidme a ruben.com y os enviaré la programación de la Masterclass y qué pasos debéis seguir para inscribiros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy Rubén López y os espero en Munkai el 16 y 17 de diciembre.